Queridos hermanos y hermanos, podríamos decir que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darnos, por así decir, un antícipo del cielo, para hacer crecer nosotros el deseo de vivir para siempre en la luz de Dios, contemplando de hecho la transfiguración de Jesús sobre el monte de amor. Comprendemos que Dios nos ha creado para sacarnos asombrados por las maravillas de su amor, de la prisión, de nuestro inconsciente. Solo sumergidos en este océano de luz encontramos, junto con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ya ahora en la tierra, en la fe y definitivamente en la eternidad, cara a cara, nuestra alegría y felicidad. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao. Que Dios los bendiga siempre.